Llegó mami, lengua venenosa Pila de explosivos que revientan en mi boca Niña sigilosa, transformó la mierda en prosa Cojo un lápiz, lo consumo pa' no poner una bomba Escupo fuego, nadie me tendrá calladita Y si no quiere escucharme, apártate de mi vista Bien le quito de aquí, donde yo no te perciba Te aseguro que te quedas loco si soy tu vecina Que tú no es rabia, es liberación Trata con gente estúpida, me mata la emoción Ay por Dios, sí señor, ando en mono y no hay vicio Exijo gritar, este flota vitalicio Se destina mi cotorra, sabosa mi retórica La mami supersónica, la que se va sin avisar Tengo un par de contraturas de aguantar todo el peso Tengo que pagar fatura y me fascina el queso Dale mami que frenesí Dale duro que seas pa' ti Pisa fuerte fue a morir Que mañana no estaré aquí Mete gas, prende fogón Acelera, sigue con todo Dios a tu y morda a Dios Brilla, brilla el corazón Estamos ready, vamos a la carga Me dijeron tú no puedes, cierra las alas Mírame como me tiene, con quita marcha Estoy no eres capaz y mientras ganas, saco garras Preparada para la batalla Traconazos modo ONG y minifalda Esperando que me grites, vaya guarra Juro que esta vez no me quedo callada, estoy cansada Quiero caminar de madrugada Llegar a mi casa sin que me roben el alma Quiero estar tranquila, no me traigan más jarras Me arbolto sola aquí, tu bien no hace falta A la nena viene, no te pinta No se calla, viene explosiva Ten cuidado con la chiquilla, bombardeaje dinamita Dale mami que frenesí Dale duro que seas pa' ti Pisa fuerte fue a morir Mete gas, prende fuego Acelera, sigue junto Dios es tu, inmortal Dios Brilla, brilla, tú eres el show Dale mami que frenesí Pisa fuerte fue a morir Mete gas, sigue junto Dios es tu, inmortal Dios 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 Dale, mami, confío en sí Dale, duro, que eso es pa' ti Pisa fuerte el fuego a morir Que mañana no estarás aquí Mete gas, prende fuego Acelera si me contó Dios a todo muerto al Dios Brilla, brilla, no mueres Amén